A las 7.30 en la gran marcha solidaria por la hermandad de los trabajadores y los pueblos de Chile y Perú contra la manipulación mediática de las oligarquías proimperialistas que gobiernan nuestros países. Entonces, Chile y Perú tienen los mismos enemigos y tenemos las mismas demandas. Luchar por ser alguna vez un país independiente y soberano que resolvamos entre hermanos cualquier diferencia. No puede ser que los políticos de turno, los de hoy día y los de mañana, hablen de política de Estado. No, hablen de unidad nacional cuando de verdad lo que está en juego y lo único que se preocupan es de la ganancia de las grandes empresas pesqueras y en nada, pero en nada de la vida de los trabajadores y el pueblo quienes son los dueños reales del país y los constructores del mismo. Los invitamos entonces hoy día a las 7.30 de la tarde, ahumada con Alameda, a marchar junto a las organizaciones de migrantes seruanos, de trabajadores chilenos, de organizaciones políticas y los veremos hoy día. ¡Adelante compañero! ¡Venceremos! ¡Bravo!